¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Aquí VoxCassel comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft Pocket Edition En el día de hoy estamos en un nuevo vídeo de si ves algo, se termina el vídeo y como muchos de vosotros ya sabéis, este vídeo consiste en que si nosotros encontramos algo que en el día de hoy va a ser una oveja, el vídeo se termina abruptamente, se acaba, fin, sin más dilación Así que vamos a por ello, en el día de hoy, como os digo, vamos a tener que evitar ver cualquier oveja del mundo Así que vamos a crear un mundo normal, crear mundo y le vamos a llamar no ver ovejas, por favor porque como veamos a ver una oveja, sería pardísima, supervivencia, normal y vamos a darle a crear Mientras se genera el mundo, chicos, aprovecho para deciros que hoy ya he subido otro vídeo que tendréis por aquí la miniatura en pantalla y enlace en la descripción Así que si todavía no lo habéis visto, ahora es el momento de hacerlo, vale De momento, parece que no tengo ninguna oveja en la cara y parece que detrás mío tampoco Así que todo parece que va bastante bien, así que vamos a por ello Como siempre, lo primero en cualquier Minecraft survival lo que tenemos que hacer es buscar madrita Así que vamos a por ello Tengo por aquí caballitos, tenemos ahí un cerdo, tenemos... Es que lo malo de Minecraft Pi es que las entidades aparecen de repente Es decir, ni siquiera las puedes ver venir Porque si no, a lo mejor podría yo ver alguna oveja de lejos ¿Ves estas vacas que acaban de aparecer? Podría haber a lo mejor alguna oveja de lejos y haceros el lío En plan, hacer un poco de trampis y hacer como que no la he visto Pero aquí es que en Minecraft Pi es imposible Es decir, ya te digo que aparecen de repente Así que vamos a hacer como siempre lo típico en Minecraft Pillar madrita y matar un par de bichos para conseguir pues comida y etcétera, etcétera Lo único problemático del reto de hoy es que en ningún momento vamos a poder dormir Es decir, me explico, a no ser que encontremos una aldea y tenga una cama Nosotros no vamos a conseguir, no vamos a poder conseguir lana de ninguna manera fácil Ya que vamos a tener a las, a las ovejas alergia No podemos encontrarnos ninguna Así que vamos a seguir Y voy a hacer más palitroques y me voy a hacer también un hacha Por si fuera necesario Y sé que todo el mundo estáis pendientes un poco ahí de la barra de duración del vídeo A ver en qué momento voy a encontrar mi oveja Porque todos sabemos que eso va a pasar cuando menos me lo espere Me gustaría saber, me gustaría sobre todo chicos Que hoy todo el mundo reviente el botón de me gusta Para que siga subiendo vídeos aquí, de esta manera En plan, dos diarios Es que voy súper asustado Y, uh, aquí tenemos una pedazo de rabín Y también me molaría que en los comentarios me pongáis con qué queréis Que haga el siguiente reto de este estilo En plan, Carlos, no encuentres diamantes O Carlos, si ves carbón se termina el vídeo O lo que sea, o un cerdo O una aldea, lo que se os ocurra Y así, pues en el siguiente vídeo apareceréis en pantalla Y os llevaréis un saludito de mi parte Vale, aquí tenemos vacas Las cuales me vienen bien Para conseguir comida La verdad es que Minecraft Pee es súper bonito, tío Yo no sé por qué no juego más Porque a mí me encanta Tenemos por aquí un pollito Tenemos por aquí más vacas Así que vamos a seguir consiguiendo comida Muerte, muerte, perfecto Y tú también, muerte, muerte, perfecto Otra cosa que está muy guay Es que en esta versión de Minecraft Minecraft Pee Ya estaban las abejas Desde la versión 1.14 Por lo que realmente creo que es la primera vez Que Minecraft Pocket Edition Adelanta, como quien dice A... Al de Java Es decir, que hay algo que está aquí antes No hombre, no, tío No me gusta